Yo estaba durmiendo a la noche y me desperté a las 3 de la mañana más o menos por ahí y vi que se estaba prendiendo fuego, se había prendido fuego una almohada. Lo primero que tenía fue sacar a los chicos y cuando volteé otra vez para atrás ya se había prendido fuego todo, prácticamente había agarrado todo el colchón, como si una cama cucheta habían agarrado los dos colchones. ¿Qué crees que lo originó? Calculo que la estufa, estábamos todos durmiendo, estaba fresco, yo por lo general tengo prendido por los chicos y no pensé que se iba a llegar a prender fuego todo. Un cortocircuito o algo que agarró, que voló cerca y lo hizo prender. La verdad en día fue un segundo que yo abrí los ojos y vi fuego. Lo primero que hice fue agarrar a mis hijos, sacarlos y entrar adentro a pedirle a mi hermano que me ayude a pagarlos. Ese interinque fueron dos segundos que yo entré y salí, ya estaba prendido fuego prácticamente todo. ¿El instinto hizo que reaccionaras de esa manera? Sí, sí, sí. ¿Qué ya tienen tus chicos? Un año y diez meses y tres años. ¿Y cómo están ellos? No, ellos bien, gracias a Dios, prácticamente no se dieron cuenta porque estaban durmiendo. Cuando se despertaron ya estaban adentro, ya no llegaron al humo, no se dieron cuenta por suerte. Se quemó todo, se quemó dos camas, un televisor, un placar, una mesa, un sillón y la ropa de los chicos y mía que estaba todo dentro del placar. ¿Es importante también el aporte de tu hermano que te pudo ayudar a extinguir el fuego? Sí, sí, reaccionó, fue lo primero que tenía que llamarlo a él. Él reaccionó rápido y sí me ayudó a pagar todo. Si no, se hubiera seguido para afuera. Estaban ellos, en la habitación que se incendió, estaban ellos, estaba él. Fueron dos segundos de lucidez que tuvo el pibe y agarró a sus hijos y salió al patio. Y de ahí nos avisó a nosotros, estábamos mi mamá y mis hermanos durmiendo y nos avisó. Y lo primero que hicimos fue cortar la luz y agarrar baldazos. Hasta que después pudimos llamar a bomberos porque no tuvimos reacción más que para eso.